Surgió como una idea, hacer videos cada día, compartirlo con mis compañeros de secundaria y básicamente entretenerlos, pero luego empezó a crecer. Dejó de ser un canal exclusivamente para una determinada zona de personas y actualmente es visto por gran parte de personas en Latinoamérica. Ahora es hora de hacer un pequeño cambio en el canal. ¡Suscríbete al canal! Algunos formatos se irán y otros se quedarán para siempre, así como que también vamos a tratar de usar el Fair Use, o sea, usar el contenido de terceros pero por la vía legal. Y no, eso no significa que nos volveremos políticamente correcto. Y por si se lo preguntan, aún seguiré usando el Loquendo. Pues si bien es cierto, es una herramienta muy vieja en este medio, yo le tengo mucha confianza y mucho cariño, así que es poco probable que me deshaga de él tan fácil. Tanto Tomás como Nelson y Teresa se mantendrán en el canal, pero claro, de ellos, solamente uno seguirá haciendo videos. Los otros dos serán personajes complementarios. Dicho esto, este fue su amigo el Sam y todo el elenco de The Sam Rules quien les dice, ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!